bueno seguimos acá en lego batman de video game de video game y vamos a ir por la etapa 29 ya 29 la cuarta etapa a ver esta es la cuarta la cuarta etapa en el mundo de los villanos cuarta etapa del episodio 3 de los villanos porque no se mete acá ahí se mete me equivoco de botón bueno estamos en la etapa el valor por la 4 que es la 29 en el global el sueño es el señuelo de la noche historia vamos a sacar lego batman de video game vamos terminando este jueguito nos quedaría esta etapa y otra más la polilla a esto no es gracioso si no llegamos a la catedral de gotham este chiste no acabará más oye polilla cuál es la polilla más peligrosa del mundo eres tú bolilla asesina bueno saltamos a la tontera llegamos acá bueno saltamos estas animaciones estábamos con el guasón y bueno ahí polilla polilla qué hace dispara la buena se suspende en el aire pero nos cambiamos aquí a nuestro amigo joker les da la mano el electrocuta arriba bueno arriba hay personajes que no están disparando también estamos acá en el bueno este es como un callejón así como la parte flight de ciudad gótica y sale un humo que está ahí el vapor ese como en los callejones acá de la alcantarilla eso no lo podemos romper porque en juegos libres se puede cuando tengamos a batman no es cierto con explosivos entonces a ver qué hacemos nada 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 rompemos acá tablitas no salen las monedas yo estoy con multiplicador por 4 así que voy a juntar rápido en las monedillas los 100% el 100% esto igual se rompe con él con explosivos bueno entonces tenemos que pasar por acá y fuego esos típicos tambores con fuego que están en los callejones y están como los indigentes ahí cachai porque tienen frío los hueones bueno acá armamos una tele encendida bueno y dónde está enchufada está encendida la caga bueno rompamos acá y hay basura que nos dan monedas generalmente nos dan esas plateadas que valen que hayan papeles vamos juntando de a poco bueno volamos acá con esa ayuda de ese ventilador subimos subimos nuevamente por esta escalerita que en este edificio en el edificio una torre buen de dos departamentos por piso o b1 no más púa ya típica está esto balcones cachai por donde de repente arrancan los malos hueón en las películas típicos que ese humito de nuevo la ropa colgando ahí buena 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 el nivel buena la gráfica me gustó policías acaban entraba le llegamos bueno hacemos también multiplicador por 2 por 3 por mientras más le pegamos los monos bueno nos cambiamos la bolilla a ver depanemos estas mierdas que están ahí buen chucha se cayó la bolilla la bolilla con la bolilla tengo que llegar al otro lado a ver hay porque no llega porque rayos no llega a la bolilla la bolilla ahí llega bueno entonces rompemos me equivoco a por qué qué pasa ahí lo rompió por qué no funciona del otro lado me equivoco un poco de botoncito porque antes estaba jugando con joystick y tuve un problema como que se me se me echó a perder la caga de joystick entonces tuve que volver a jugar con teclado bueno vamos a subir acá con el nuestro amigo guasón el joker porque ahora sí podemos pasar agarramos esta moneda acá si podemos pasar por acá con él porque tenemos esa cuerda ufff sacó la chucha lo guasón ya por acá entonces si llegamos a esto puta pero por qué se cae guasón ya agarramos estas monedas y nos vamos de nuevo a ver vamos es que el guan se cayó por qué se cayó guan si salté a ese lugar vamos de nuevo terminando ya este jueguito que empecé con este juego me parece lo empecé a jugar como en diciembre del año pasado y como en febrero o fines de febrero lo dejé de lado porque empecé a jugar a otro jueguito que está ahí y lo retomé ahora como nueve meses sin jugar super villano ya le pegamos a ese jueguito entonces que hacemos acá y para qué armamos eso ahí arriba como llego como llego allí como llego a ese lugar acá arriba a ver vamos a buscar esta caja que obviamente hay que tirarla un letrero con unas flechas ahí bueno armamos acá no sé qué es lo que va a hacer en juego libre yo creo que voy a tener que volver porque había algo para armar como para subir en el otro lado y esto es como una bomba basura cachón neumático ahí bueno entonces te cuento ya entonces activamos ¿qué? ¿una bomba? bueno era una bombita explotó y hizo cagar bueno eso es para irnos a otro lugar así que vamos a aprovechar de sacar romper cosita acá y nos vamos bueno ya rompí todo lo que había parece cresta y media la famosa polilla vale hongo o sea no un personaje que me convenza bueno ya vamos a aplicar la electricidad aquí puesta los weones caché weones weón y no mueren nunca weón ni con disparos cuesta 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 ya toman conches sumedres vamos ya oye que duro y arrancaron arrancaron mira entonces a ver nos vamos al lado izquierdo que nos encontramos acá algo está saltando algo quiere ser armado como que se escucha el sonido cuando algo hay piezas que uno tiene que armar esas que están saltando eso no lo voy a agarrar porque necesito un personaje con fuerza el quien hacía eso el espantapájaro no me acuerdo no me acuerdo que personaje era el que tenía N fuerza el doctor free o no no me acuerdo pero eso en juego libre pues en juego libre y acá si me tiro al agua encontraré algo nada de nada en absoluto en absoluto en absoluto algo 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 hay no no sé bueno vamos entonces a subir armamos esto por la escalera bueno estamos acá en lego batman de videogame terminando etapa 29 de 30 porque es un juego bastante largo debido a que uno juega 15 etapas con los superhéroes y después tiene que jugar 15 con los villanos bastante largo de los juegos más largos de lego y estamos hablando solamente de lo que dura el modo historia porque después hay que jugarlo nuevamente 30 etapas más en modo libre para ya obtener el 100% de todo lo del juego pero eso ya es demasiado demasiado pero es entretenido es entretenido yo el único juego que he jugado y que ni siquiera llevo al 100% algo me está faltando que lo voy a completar uno de estos días es el lego indiana jones el único juego que he jugado al 100% y como es uno de los primeros es piolita es sencillo porque en los últimos juegos de lego lego batman 3 jurassic world y todo se hace más complicado tiene demasiada hueva tiene demasiada hueva para completar el 100% y hay gente que lo logra lo gocioso porque bueno es que tienen demasiado tiempo libre pero mucha cosa mucho personaje el indiana jones era piolita uno de los primeros de lego bueno no no podemos hacer mucho con esos objetos plateados porque no no tenemos bombas pero nos vamos a dedicar a hacer cagar acá y eso ah sube eso se para el otro entonces agarramos esto nos tiramos para acá ahí está esta maquinita que es del joker que abre algo ¿no es cierto? armamos no sé qué es lo que es queremos armar es como una nave no hay nada acá y nos subimos con polillas polillas asesinas ya acá hacemos cagar disparamos hacemos mierda a ver que es lo que bueno hay que destruir que me dio 2 de 5 se cagó cagó mi nave por qué cagó la we acá armamos otra vamos ay dios mio estos weans son como del SWAT ya 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 tomen ya entonces vamos en la etapa 29 ya no subimos ahora con el we shen la etapa 29 ya weón después de cacha bueno con esto puedo destruir esa wea platea con la nada que gracias a dios tiene un disparo potente que rompe los metales weón no sé oye weón no me dejan volar tranquilo en mi nave weón porque con esto tengo que seguir rompiendo eso allá esto no se rompe sí por está arriba tú loco se rompió y algo será acá con el guasón los dos hay un minikit ahí arriba esa wea es que me tapan no veo entonces subimos con pulilla y tenemos un minikit el primero del juego de la etapa ya tenemos el 100% de las moneditas entonces vamos que más podemos hacer seguimos haciendo cagar acá con la super nave mira un jueguito así de niño ya hacemos cagar y vamos otro minikit pero agarra la voz bueno ya tenemos dos minikitas entonces así como decía el Indiana Jones entretenido el lego Indiana Jones el 1 el 2 lo jugué pero no me gustó tanto pero el 1 sí piola y después era entretenido terminar el juego y jugarlo después en juego libre porque era en ese momento cuando uno ya tenía toda la posibilidad me voy a tener por acá a ver toda la posibilidad de obtener cosas escondidas o sea uno tenía que buscar personajes de Star Wars se ha entretenido lo que era jugar con personajes con distintas habilidades no puedo subir esta pajera puta la polilla pajera y donde cacho donde quedó esta hueón que estaba haciendo hueasona ya así que entretenido el lego Indiana Jones me falta obtener me parece uno de esos buzones rojos pero hueón sube no puede ser que no que no ah chesu madre si lo agarro por acá pero tiene que haber una manera de subirse esta hueón lo que pasa es que ahhh con chesu madre sube hueón me sube y me caigo pero no te caes es que es como que fuera resbalosa la hueón no sé si hay que poder subir acá ay uh puta costó pa' puro huevía ya entonces seguimos acá en lego batman de videogame etapa 29 terminando ya este juego el game prácticamente uff verdad que no puede pongo puta ¿dónde quedó? ah ¿dónde está mi amigo guasón? qué chucha hueón se apareció ¿dónde está? no está por acá ¿qué le pasó hueón? desapareció mi personaje guasón hueón qué chucha hueón ¿dónde creíste? no me digáis que se guateó el juego mira hay un miniquito acá atrás hueón ¿dónde está el guasón? hueón guateó hueón me quedó perdido en el mundo lego ¿dónde estarás? hueón un gnomo un gnomo de jardín ya entonces pero no puedo mover esto si no está el guasón hueón ¿dónde quedó? hueón porque yo me tiré con el mono por acá hueón ¿y dónde chucha quedó el guasón tú hueón? ¿dónde está el hueón? puta el guán se perdió hueón no sabrá no estará acá de nuevo hueón ahí está la mierda hueón mira ¿qué está haciendo acá hueón si yo estaba con el guasón allá? ¿por qué el guán volvió al otro lado si yo me tiré por ese resbalín con él hueón ¿qué está haciendo acá la mierda hueón? oye me ha hecho que me demore este mono pelo verde porque hasta lo único que puede pisar es esta hueá tóxica hueón entonces hay una palanca acá y se relleva encima y como se pone con el brazo así yo un poco así como apoyado no más no me voy a preocupar mucho de monedas porque ya tengo bastante 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 ¿y esto? cositas ¿cómo uno podrá subir a ah ah acá pero hueón desperto en caerse hueón uy acá ah pero como su no si es para puro hueyar eso no sé ¿cachai que este hueón puede pisar eso? parece que eso fuera un paquete de regalos una bicicleta todo todo tóxico aquí hueón entonces uff es como un robot un robot mira las patas ¿y qué? es como un payaso ¿no? a ver tiene una corbata que gira y y tiene como pelo así como pelo parado ¿cachai como suenan las patas hueón del hueón? no rompe esa puerta ¿cómo suena hueón? es como como de broma hueón entonces ¿qué hacemos con este robot? a ver o pasa así nomás ah rompe con las patas ya ya listo ahí está Holy Queen comisionado Gordon aclaro hay que romper tres camiones ahí está dos los camiones son más debiles cuando tienen las puertas abiertas písalos fuertemente bueno ahí se cagará un camión pues bueno o no a la parte adelante nomás son tres uno dos y tres y ¿qué puerta abierta? ahí 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 lo que hagamos sin ningún esfuerzo hueón era cosa de caminar ahí nomás y acá ábrete la puerta ábrete puerta ¡ay! ¡poinch! qué chistosos los sonidos que hace este robot al caminar como de locura hueón ábrete pues la toquen la hueá y cago fome fácil de pasar bueno entonces pasamos el nivel 29 de lego batman de videogame la polilla mira tenemos un personaje de polilla asesina y y este lo obtuvimos total de moneda ya saltaba acá esta este video continúa la historia cielo Arkham bueno lo dejamos hasta acá en este jueguito de lego batman de videogame que ya después de casi un año prácticamente un año que lo vengo jugando hueón porque bueno obviamente que no lo jugué durante nueve meses pero empecé en diciembre del año sábado 2014 y lo estoy terminando ahora nos queda la última etapa de last one que se llama se llama se llama se llama se llama se llama morirse de risa seguramente mañana ya voy a terminar este jueguito y bueno lo dejamos hasta acá en lego batman de videogame un juego bastante entretenido de todos estos juegos lego así que bueno uno de los primeros también que salió así que bueno lo dejamos hasta acá y buenas noches